Y un trago doble Y ella lloró muchas veces Y hace canto de su ser Y ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la celeste Ella dice que la quiere ¡Duro! ¡Y un trago! ¡Ay, quiere coordenada! ¡Quiere Winky Falla! ¡Drago, no se para por parte de abajo! ¡Ay, quiere coordenada! ¡Quiere Winky Falle! Se aburrió de las peleaderas Pero solo piensa en ella Y que prefiere estar solita Y un trago doble pa' la soltera Y que prefiere estar solita 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 Y que prefiere estar solita